Tu tienes rato mirándome y en tu baile yo noto la atracción Siéntelo en mi interior Tu me insinúas bailándome, te destacas besándome y al final deduzco yo Que al parecer lo tuyo es una aventura, solo una locura Y yo quiero ser parte de ella, apoderarme de tu cintura y hacer de tus locuras una realidad Que al parecer lo tuyo es una aventura, solo una locura Y yo quiero ser parte de ella, apoderarme de tu cintura y hacer de tus locuras una realidad Contigo te quiero aventurar, por tu caminito pasear, loco por tus ganas saciar Y lo que me motiva de ti, es la sensualidad ante mi, que me pide devorarte y darte Un placer y sexo que te termine gustando, pa' que todos los días tu me sigas buscando Debas pelar del medio conmigo, o terminame en el callejón Por donde me pidas amor, amor, quiero darte una noche de sexo y pasión, pasión Que al parecer lo tuyo es una aventura, solo una locura Y yo quiero ser parte de ella, apoderarme de tu cintura y hacer de tus locuras una realidad Que al parecer lo tuyo es una aventura, solo una locura Y yo quiero ser parte de ella, apoderarme de tu cintura y hacer de tus locuras una realidad Una aventura es lo que te quieres, prueba sin duda lo que prefieres Y como estoy pa' ti a morir, ready pa' comerte toda Y pa' demorarte toda Y yo quiero llevarte a un lugar a solas, pa' demostrarte y darte la bienvenida Una aventura sin igual con quien, Newby Coffee, Edward Crazy boy La supremacía que viene Por donde me pidas amor, amor, quiero darte una noche de sexo y pasión Pasión Que al parecer lo tuyo es una aventura, solo una locura Y yo quiero ser parte de ella, apoderarme de tu cintura y hacer de tus locuras una realidad